Música Bueno, yo sé, habréis llegado a esta recta final sobrada, ¿no? Ahí faltan tres jornadas, el equipo ha hecho los deberes, imagino que es satisfacción en el vestuario. Pues la verdad que sí. Sí, nosotros hemos trabajado mucho para llegar a esta recta final justamente salvado y con antelación. Eso al final es fruto del trabajo de todo un club, que sea la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores. Y bueno, eso da más tranquilidad también para la afición y bueno, estamos contentos, pero como has dicho, queda tres jornadas e intentar acabar lo mejor posible. ¿Cuál dirías que ha sido la clave o las claves para hacer la segunda vuelta que habéis hecho? Porque se generaron muchas dudas con la salida de algunos futbolistas, como por ejemplo el Sol. Sí, bueno, la unión supongo de un vestuario con el cuerpo técnico y la directiva, después la afición que empuja y sobre todo creer en sí mismo. Cuando llegué, pues yo veía un equipo que sabía que se iba a salvar, estando a tres puntos de la salvación. No estoy hablando de cuando estábamos ya con punto arriba, es que estamos a tres puntos y veía sensaciones de gente que me decía, no te preocupes, que nos vamos a salvar. Y así, así ha sido. Y al final, pues, como te he dicho, han creído mucho en ello y eso te hace llegar más arriba. Sería bonito mantener más o menos esta base de plantilla, esta estructura, ¿no?, con el míster, que esta semana, pues como estamos contando casi todos, se podría llegar a la curva con Pacheta, sería lo mejor, supongo, ¿te parece? Hombre, para mí sí, y más cuando es el técnico que me ha hecho, que me ha dado la confianza. Después, él cogerá una decisión, nosotros tenemos que respetarla, cualquiera de las decisiones que va a tomar, pero es seguro que a nosotros nos encantaría que siguiera. Y en cuanto a la base del grupo, también es importante mantener esa base de equipo titular, que más o menos casi todos vais a seguir y luego que acierten con lo que tengan que pichar. Hombre, eso sí, nosotros estamos contentos. Cuando más gente siga, más contentos seremos. Pero ahí los jugadores pintamos muy poco. Lo que pintamos es intentar hacerlo bien en el campo y de ahí, pues, justamente hay gente que trabaja por acertar a tener el mejor equipo el año que viene. ¿Te da la sensación de que, como hemos visto en esta segunda vuelta, que habéis plantado cara a todos los equipos de arriba, incluso a algunos se les ha ganado, que con esta plantilla, no, con este equipo básico que ha utilizado el míster y unos cuantos retoques de calidad, ¿se puede luchar por algo más que la permanencia en la próxima temporada? En el fútbol nunca se sabe. Cojo un ejemplo, la Palma tiene un equipazo y está detrás de nosotros. Así que igual este año te sale bien, igual el año que viene te puede salir mal. Yo tengo confianza en el club, en la directiva que trabaja en eso y seguramente que el año que viene van a meter una plantilla que será, para ellos, capaz de conseguir el ascenso. Y del partido del domingo en Tarragona, demostraste el otro día que el equipo está motivado y con ganas de acabar bien, intentando ganar todo. Sí, sí, como lo hemos dicho hace ya varias semanas, todos los jugadores que pasan por aquí, que aunque estamos salvados, nosotros tenemos una institución detrás de nosotros y nosotros no nos podemos permitir salir relajados. Al final nosotros lo que queremos hacer es ganar, porque cuando sigues ganando, pues entrenas con la sonrisa, es todo más guapo y así somos. Al final somos profesionales y tenemos que seguir, porque igual nosotros no nos jugamos nada, pero el Málaga, el Depor, que se van a jugar algo, el Tarragona no, que ya he descendido, pero al final pues hay gente que se juega algo y nosotros tenemos que estar profesionales e intentar salir como todos los partidos. Sí, el Nastic también quiere acabar bien. Sí, quiere acabar bien y por eso quiere disfrutar también de la categoría y todo, así que tienen que demostrar a algunos jugadores que pueden seguir en esta categoría, así que va a ser un partido muy complicado y que nosotros no pensamos que todo ya está resuelto, que tenemos que salir con ganas como el domingo y intentar traer los tres puntos ya. ¿Y a qué estímulo se agarra el futbolista cuando ya sabe que no hay mucho en juego? Hombre, te pones objetivo de intentar alargar la racha, puntos, y después también por orgullo, al final un futbolista no le gusta perder, aunque está salvado no le gusta perder, al final cuando pierdes haces la cosa mal y entonces habla dentro de la semana de la cosa mal que has hecho, bueno, aunque ganas también a veces te habla de la cosa mala, pero no te lo tomas igual, así que nosotros lo que queremos es ganar. Porque además no es lo mismo acabar la temporada ganando y escalando posiciones que perdiendo y bajando. Sí, sí, no es lo mismo ver el Elche octavo que, no sé, en la segunda parte de la clasificación. A mí, por ejemplo, me gustaría que nos veían ya en la primera parte para siempre. Eso sería ya un objetivo para nosotros y que nos marcamos y, bueno, que me marco yo y intentar seguir así. Yassir, no se nota, no se notó, no se está notando el Ramadán. Con Karim y contigo estáis demostrándose los buenos profesionales. El otro día en Tenerife, buen partido de los dos. Bueno, intentando. Yo siempre lo digo, llevo varios años haciéndolo, pero yo sé que si, no sé, si nos jugáramos algo o si un partido yo ve que no puedo aguantar, pues comeré. Pero como lo he visto en Tenerife, pues bastante bien he aguantado y he jugado todo el partido, así que contento. Y bueno, tenía esta duda de hacerlo por primera vez en segunda, igual me iba a costar, pero al final, pues he trabajado tanto esos seis meses que el ritmo lo tengo ya. Y por eso, bueno, hemos aguantado. Al final hemos jugado bien, pero eso también gracias a todo el equipo. A veces cuando no coro, pues igual ni no corre por mí o Josan. Y bueno, al final cada vez con los jugadores al lado, pues nos ayudamos y es todo más fácil. ¿Qué notas te pondrías? ¿De toda la temporada de la media temporada? Uf, complicado. Hombre, me pondría un seis. Un seis, sí. Un seis porque, bueno, a nivel de juego estoy satisfecho, pero después a nivel de número siempre se puede hacer más. Pero por primera vez en segunda, un seis está bien. No tengo que ver más alto porque hay posibilidad de mejorar. Entonces el seis y bueno. Y no me voy a meter un cinco o cuatro porque creo que he jugado bastante bien. Para el que no te haya visto jugar y piense que venías para marcar goles y sustituir a Soli, puede pensar, bueno, no ha dado quizás lo que se esperaba de él. Sin embargo, para los que te hemos visto jugar, hemos visto un trabajo que has hecho muy importante aparte de asistencias. Para la próxima temporada, ¿tú crees que puedes terminar de explotar y además de dar ese trabajo al equipo marcar goles? Hombre, por supuesto. Yo siempre he dicho, cuando he llegado aquí, yo vengo para ayudar. Esos seis meses han sido un trabajo un poco más a la sombra, pero al final es más importante estar así, que el equipo funciona, que por mi bien. Yo sé que después ya llevo seis meses más en segunda, tendré ya más, estaré más tranquilo. Y bueno, la próxima temporada es otra temporada y conocer más a la gente y la gente me conoce más. Yo veo un poco una mejora. Cuando he llegado, igual no aparecía tanto en el juego y poco a poco de los partidos, pues sí que entró más en juego. Y eso, conocer a sus compañeros que ellos me conocen y bueno, si siguen bastante jugadores, al final estaré dentro de ellos y saben cómo juego y yo sé cómo ellos juegan. Así que mejora, nada más. Se podría hacerlo mejorar. Y con esta experiencia que has tenido de estos seis meses, viendo lo que puedes dar de sí y ya empezando de cero con una pretemporada, ¿crees que podría ser un hombre de 10, de 15 goles en segunda división? Sí, pero no me marco objetivo, porque al final objetivo de goles es como un límite. Tú te pones en la cabeza, tengo que meter 10 goles y te vas a quedar a 10. No hay límite, pero yo siempre meto goles. Después, como te he dicho, no una obsesión para mí. Pero seguramente que metere más goles que este año, eso está seguro. ¿Y una asistencia más? Ojalá. ¿Al pase de hora, Nacho, qué te dijo? No, que al final yo cuando lo vi, él iba por fuera. Y yo, porque no veía el espacio que había detrás, y yo veía que los dos centrales estaban muy abiertos. Y por eso le he dado el pase ahí, pero él la definió muy bien. Al final el pase está bien, pero definir también es complicado. Cuando la surda además lo ha hecho bien. Y eso nada más, que le he dicho de correr a portería. Yo no soy el jugador que va a chutar de ahí. Si yo veo a Nacho solo, prefiero dársela que jugarme. Me valoran más al final cuando doy el pase que si chuto y pego el larguero, por ejemplo. Por eso. ¿Qué pedí nomás? ¿Marcar o dar asistencia? Es lo mismo. Siendo delantero sí, me gusta marcar, pero al final... Lo más importante son los tres puntos. Porque como sabéis, pues más el Elche está arriba y más estar arriba. Y al final, pues cuando tienes un equipo arriba, tienes más ocasiones, se supone. Entonces más posibilidades de marcar. Y al final ya, yo sé que cuando das tanto asistencia, pues... La gente cuando llega delante de la portería y te ve, pues... Tiene tendencia a darte el balón, porque dice el pobre, tanto trabajo y hay que dar un premio. Y por eso yo, sin problema, puedo dar asistencia como mete el gole. No sé si en algún momento dudaste cuando firmaste por el Elche. ¿Ahora estás convencido de que diste el paso de acuerdo? Sí. Bueno, la duda la tenía por la clasificación. Porque al final tú ves tu primer salto en el mundo profesional, estando a tres puntos del descenso. Y he tenido mucho trabajo para llegar hasta aquí. Y al final, pues cuando te dices, tú das el primer salto y te metes la duda. Imagínate si bajas. Has dado el todo cinco años de trabajo para llegar a la segunda y bajas otra vez a segunda B. Aunque te quedas en un club como el Elche en segunda B, que sabes que pronto o tarde subirá otra vez. Esa ha sido mi duda. Pero al final cuando llegué aquí y cuando hablé con el club, se me ha aclarado la duda. Y bueno, cuando llegué en el campo, empecé a jugar con ellos y todo. Si ellos son a tres puntos del descenso, ¿cómo están los de arriba? Porque a mí me ha encantado el equipo y encontré a gente, aunque estaba a tres puntos, pues lo vivían muy bien. Y se ha notado al final, pues mira.